Edu, en minutos, por lo menos lo que me dicen en el transcurso de la mañana, cuando digo minutos, horario judicial, se estaría fijando la fecha de las primeras testimoniales. En el caso de Fabiola Yáñez, paralelamente hay expectativa por posibles citaciones indagatorias en el caso de seguros. Yo creo que va a ser la semana que viene. Va a ser una semana movida en ambas cuestiones. En lo que tiene que ver con la causa de género, Ramiro González ayer estuvo librando oficios a distintos lugares, entre ellos al Consulado General de Argentina, en Madrid, para combinar con Miriam, la mamá de Miriam Yáñez, porque Fabiola lleva el apellido de la mamá, con Miriam Yáñez la testimonial, que va a ser por Zoom, que es una de las primeras que tiene que declarar, en este caso desde el extranjero, y después van a estar fijadas las fechas para María Cantero, para Federico Saavedra y para Daniel Rodríguez. Testimoniales que, como ayer decíamos en La Nación Más, van a tener particularidades, seguramente habrá preguntas que se negra a responder por temor a autoincriminarse, porque la verdad que estos tres, es una jugada de Ramiro González y Taloza Testimonial, porque estos tres que nombré recién, están en el límite muy finito entre el delito y la mirada como testigo por haber visto o conocido por sus sentidos. En la causa de seguros, se están terminando los peritajes de la Policía de Seguridad Portuaria en los celulares. Queda mucho todavía, pensemos que estamos conociendo los celulares de María Cantero, o por lo menos parte de alguno de los celulares de María Cantero y Héctor Martínez Sosa. Queda todavía por conocer los celulares de Pablo Torre García, que también fueron secuestrados, que es el broker que está vinculado a la causa ANSES, junto con algunas aseguradoras y otros brokers. Y también, por supuesto, el celular de Daniel Rodríguez, el intendente de Olivos. Por último, se va a venir en la causa de género el peritaje sobre el teléfono de Alberto Fernández. Ya adelantó su abogada Silvina Carrera, que va a haber una proposición de perito. Ese peritaje se va a limitar exclusivamente, de inicio por supuesto, a verificar a través de los dispositivos electrónicos secuestrados si existió algún contacto, como Fabiola Yañez denuncia después de las medidas restrictivas. Fabiola Yañez, por supuesto, abro paréntesis, va a tener que poner, y ya lo adelantó, pero la justicia se lo va a pedir, va a tener poner a disposición su celular en cuanto a los mensajes, para poder acreditar varias de las cosas. Así que, bueno, días movidos en estas dos causas, que seguramente hoy viernes se despachan algunas cosas y la semana que viene empiezan a producirse.